Para mí es un gran privilegio que el maestro Rafael Guedes, uno de los grandes íconos en la música de nuestro país, haya pensado en mí como solista para interpretar uno de sus conciertos para guitarra y orquesta sinfónica, el concierto de las Islas específicamente. Y entonces, bueno, comenzamos esta gira por la orquesta sinfónica de las Tunas, con quien estrenamos este concierto que consta de dos partes. La primera parte es, como decía, el concierto de las Islas, que hago como solista, y la segunda parte son versiones que ha hecho el maestro Rafael Guedes de canciones antológicas de la música cubana. Y yo creo que valor que tiene esta gira, esta música que ha hecho Rafael Guedes, de, por ejemplo, el concierto, incluir o de alguna manera insertar los géneros de la música popular en la música de concierto, específicamente en la música sinfónica. ¡Gracias!